Hola amigos, ya hemos comentado en clase que podéis conectaros al repositorio descargando directamente los ficheros, pero os voy a enseñar en este vídeo como conectarse de forma automática para que no tengáis que hacer cada vez el trabajo manual, descargar un fichero, descargar el otro, etc. Entonces, si seguís el enlace que hay en la luz del repositorio, veréis que esta es la URL que os lleva al núcleo inicial, entonces en lugar de profundizar por aquí y entrar en más carpetas para buscar el fichero que queréis, simplemente tenéis que quedaros en esta página y fijaos que aquí en el Clone or Download, este botón verde, aparece una URL, esta URL os la copiáis en el portapapeles y con esa URL abrís vuestro Eclipse. Ya lo tengo abierto por aquí. Tengo un Eclipse simulado muy vacío, como puede estar alguno de los vuestros. Entonces voy a crear un proyecto dentro de este Eclipse que esté sincronizado con el repositorio de forma automática. Vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo, simplemente File. Normalmente hacemos aquí un New Project para crear un proyecto nuevo, digamos partiendo de cero, pero en lugar de crear un nuevo proyecto partiendo de cero, voy a importar un proyecto desde el repositorio. Entonces para eso me voy a File, Import. Dentro de File, Import me voy a una opción que es Git, Git es la tecnología que hay detrás de GitHub, que es la plataforma a través de la cual vais a conectaros con mi repositorio, el repositorio de clase. Projects from Git, esto va a permitir importar un proyecto desde Git y desde GitHub en particular. Y fijaos que aquí hay dos posibilidades, esto sería si quisierais coger un repositorio desde cualquier otro disco o recurso local, pero en lugar de eso lo que vamos a hacer es clonar un repositorio que existe en la base de datos pública de GitHub. Y para eso nos va a pedir una URL, una URI, una dirección Internet de referencia. Hacemos Next. Fijaos que esta es la dirección que había copiado en el portapapeles, automáticamente Eclipse se ha dado cuenta que estaba en el portapapeles y la ha pegado. Si no os sale aquí, pues aquí hacéis Control-V con relación a la URL que hemos visto antes, aparece aquí. Al hacer pegar aparece aquí un host, que es el servidor dentro del cual está, que en nuestro caso va a ser GitHub. Y aparece una ruta que es dentro de ese host la ruta de referencia del repositorio. Entonces previamente os tenéis que haber creado una cuenta en GitHub, esto es simplemente seguir los pasos habituales del crear un registro dentro de la web pública de GitHub. Entonces simplemente con estos datos y metiendo aquí los datos de vuestra cuenta, meter vuestro usuario y vuestra contraseña de GitHub, la que os dé después de hacer ese registro. Hacemos un Next. Y con eso a partir de ahí ya lo que va a hacer es sincronizar Eclipse con ese repositorio público. Entonces Master, que es el maestro del repositorio, la rama principal. Seguimos con Next. Fijaos que aquí me va a pedir un directorio y esto, atención, es un paso importante, es la ruta que en tu disco va a tener la copia local que se haga de ese repositorio. No vamos a entrar en muchos detalles pero Git necesita dos rutas diferentes. Una es la del repositorio público, el repositorio remoto que es el que vamos a coger de GitHub y otra es la que se llama el repositorio local que es la ruta del disco en el cual va a hacerse una copia fichero por fichero de lo que hay en el repositorio remoto. Entonces aquí sale una ruta por defecto que depende de cómo tengáis configurado puede ser distinto. Normalmente aparece en cusers, normalmente aparece este como el nombre de tu usuario y normalmente aquí aparece una carpeta Git y luego un nombre de carpeta que corresponde al nombre de la carpeta del repositorio público que estamos intentando copiar. Podrías poner cualquier otra carpeta, pero sí que se suele recomendar que entre en la carpeta habitual donde se encuentra todos los recursos de esta herramienta que se llama Git, que es un gestor de versiones, un gestor de repositorios. Entonces normalmente ahí cambiando el nombre de vuestro usuario directamente con el que os aparece y esta carpeta la podríais cambiar pero por no perdernos cuando hicierais esto más veces y saber cada cosa que se está haciendo referencia lo lógico es poner el mismo nombre que el repositorio que estamos intentando descargar. Se puede dejar como está o podríais cambiarlo y en cualquier caso ya damos al Next. Lo que está haciendo ahora es descargando el repositorio remoto e intentando conectarse con él para traer los ficheros. Para esto entonces antes de traerse los ficheros nos va a decir cómo queremos que Eclipse procese esos ficheros. Entonces fijaos que hay tres opciones, importar los proyectos Eclipse existentes. Normalmente esa es la que vamos a dar, aunque según como estuviera el proyecto en GitHub a veces no nos permitiría, pero tal y como tengo el de clase os debería permitir hacer esto. Si no os permitiría hacer esto, por la razón que sea, podríais hacerlo como un proyecto nuevo o como un proyecto general. Pero entonces tendréis que configurar más cosas porque Eclipse en ese caso no va a saber que ese proyecto que se está descargando es un proyecto de Java. Si directamente tenéis el Eclipse en una de sus versiones relativamente recientes, debería reconocer los ficheros que tengo yo en el repositorio. Ahora os lo comento brevemente. Y debería permitiros hacer el import desde proyecto Eclipse existente. Este proyecto Eclipse existente es el que va a intentar buscar ahí. Entonces si hacemos un Next va a encontrar que hay un proyecto existente que es este clase 2019 y lo que va a hacer es crear un proyecto equivalente que se va a llamar igual clase 2019 dentro de vuestro grupo de proyectos locales. Finalmente haciendo Finish, este clase 2019 que tengo aquí ya es un proyecto que replica, si os fijáis abriendo el SRC, todo esto que hay aquí dentro del SRC es exactamente lo que hay en la web a día de hoy. Obviamente cuando vosotros hagáis la sincronización puede ser un contenido distinto, puede haber más clases. A día de hoy es lo que hay en la web dentro de este proyecto. De manera que aquí tenemos ya una copia funcional exacta de lo que hay en la web dentro de este repositorio de GitHub. Si yo ahora cambiara una clase, si han pasado tres días, cambio, añado, modifico clases dentro de este repositorio, no tenéis que volver a repetir este proceso. Una vez que hayáis hecho esto, lo único que tendréis que hacer es botón derecho encima del proyecto, aquí ha aparecido un menú Team, que todo esto es nuevo, todo esto es a raíz de que este proyecto tiene que ver con un proyecto sincronizado con repositorio, por lo tanto, por eso lo llama así Eclipse, como trabajo en equipo. Normalmente esto se utiliza para trabajar en equipo, pero en clase lo vamos a utilizar simplemente en una dirección. Yo publicaré los contenidos de clase y vosotros simplemente lo descargáis. De todas estas opciones, la única que vais a tener que hacer vosotros es esta que es Pull, que el significado en castellano sería traer, o sea, coger. Es algo así como coge lo que hay en el servidor remoto y trae todo en el servidor local. Entonces, ahora iré haciendo Pulls. Si no hay nada nuevo te va a decir esto. Y cuando hay algo nuevo, o sea, si pasa un par de días o unas horas y yo he subido el material de clase, por ejemplo, lo acabo de hacer. Si haces botón derecho Team Pull, el sistema reconoce, compara tu versión del repositorio contra la versión del repositorio que está publica en GitHub, ve que hay diferencias y te hace esta carga. En esta carga además te hace una mezcla de los ficheros que haya en tu disco con respecto a los ficheros que hay en el repositorio remoto. De manera que aquí aparecen, por ejemplo, esto lo estoy haciendo el lunes 18, aparecen clases que hemos modificado el lunes 18 como esta, que hemos hecho el lunes 18 y que se ha cargado. Entonces, cada vez que hagáis esto, simplemente esta actualización os va a permitir tener refrescadas todas las clases con respecto a las del repo remoto. Una última cosa, todo esto se puede complicar un poquito si empezáis aquí a modificar clases porque este sistema de gestión de repositorios te obliga a que los cambios que hayas hecho tú los sincronices antes de poderte bajar los cambios que haya hecho otra persona cualquiera en el repositorio. Entonces, si queréis evitar entrar en esta complejidad, la recomendación aquí es que no modifiquéis ninguna de las clases que se descargan en este proyecto. Simplemente, si queréis trabajar con ellas en otro proyecto, pues os podéis copiar, cogeis todo el paquete, arrastréis con el ratón y con control, sobre escribir y aquí ya tenéis en otro proyecto diferente, en el proyecto clase, en el proyecto que vosotros estéis trabajando, diferente a este que se han sincronizado en el repositorio, podéis directamente ir copiando los paquetes o coger clase a clase y ir copiando las clases, pero ya veis que esto es un trabajo que se puede hacer súper rápido y que directamente aquí tenemos. Y ahora sí, aquí en este proyecto ya puedo yo coger y empezar a hacer mis modificaciones con respecto a mis clases. Digamos que no modificar este proyecto que está sincronizado ayuda a que simplemente con el proyecto hagamos ese trabajo de directamente descargarnos día tras día o de vez en cuando, dos o tres veces a la semana, nos descarguemos y sincronizamos con el repositorio remoto.